De tal manera que también aquel peruano, compatriota nuestro, que esté lejos y viva lejos, también pueda tener luz. Muchísimas gracias, hermanos de suyos, hasta una nueva oportunidad. Bien, las palabras del Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, quien ha saludado la inauguración de esta hora y la inauguración eléctrica vecinal, Perú-Ecuador. Un momento importantísimo en este hermoso día, es un tremendo placer para nosotros recibir a nuestro Presidente, con ustedes las palabras del señor Presidente, Comandante Ollanta, un mal atazo fuerte, los aplausos, por favor. Muchas gracias, señor Alcalde, Jorge Huanca Merino, de repente familia de Jorge, tú eres Jorge Merino, ¿de dónde eres tú? Somos del mismo Ramala. ¿De qué parte eres tú? Ah, mi abuelo viene de Selendín. De repente son parientes, ¿no? Y además tienen ciertos parecidos. Por la Nare, por la Nare. Bueno, señores ministros de Estado, queridos compatriotas, sé que han estado esperando, recién hemos salido de Ayabaca. La verdad que esta es una obra muy importante, pero no es todo. Esta es una obra importante porque, primero, porque es una falta de respeto al pueblo que no le pongan electricidad estando en una región tan potente como es Piura. Y, en segundo lugar, porque hemos tenido que esperar mucho tiempo, muchos años para que pongamos la electricidad. Esto a mí me lleva a la reflexión. ¿Cuántos pueblos están esperando su electricidad? ¿Cuántos pueblos están esperando su pista, su escuelita, su carretera, su puente? Por eso es que, cuando digo que tenemos que llevar el Estado a la punta del cerro, al campo, son estos problemas que hay. Que, justamente, si no hay electricidad, entonces los chicos que terminan el colegio a partir de las 6 de la tarde, que ya oscurece, probablemente están con mechero, pero no pueden estudiar con mechero. No pueden leer un libro, una novela con mechero. Así que tienen que dormirse temprano. Y los jóvenes, ¿qué hacen? Se pueden atirar trago. Entonces, todo eso tiene que cambiar con la luz. La luz les permite que el día, que normalmente 8 a 10 horas de trabajo para ustedes, que les da esa oportunidad, ahora tenga 12, 14, 16 horas, en las cuales ustedes puedan dedicarse a algo, a algo importante. Eso es electricidad. Electricidad va a permitir que nuestros hijos puedan estudiar, mejorar. Por ejemplo, Jorge ha hablado de las células fotovoltaicas. ¿Quién sabe lo que es células fotovoltaicas? Nada de... Ahí pensé que estabas levantando las manos y me estás tomando foto. Yo pensé que sabía lo que es una célula fotovoltaica. Por eso, Jorge, hay que hablarles en lenguaje simple, no técnico. Son esos paneles solares. Esos como parecen espejitos, que hacen que jalan la luz del sol y la convierten en energía. Ese es el... Sino que los técnicos lo ponen difícil para cobrar más, pues. Como no sabes, pagas más nomás, pues. Pero es eso. Bueno, tenemos la intención, la voluntad política y estamos juntando platita para darle esa oportunidad a más pueblos, particularmente de la zona de frontera. Porque cuando hemos sobrevolado con el helicóptero, he visto Macará. Una ciudad grande, mucho más grande que suyo. ¿Y por qué? Tenemos nosotros entonces que tener una política de fronteras. Y no, más bien, tener una política centralista. De tal manera de que desarrollemos, pues, la frontera. Porque ya la gente en la frontera vive de manera, pues, bastante difícil, heroica. Y más que ya la gente mayor, me refiero a los jóvenes. Porque hoy día esos niñitos, esas niñitas también tienen el derecho de labrarse un futuro. Tienen el derecho también de poder ejercer una profesión. Y los padres tienen también hoy día en la costa, en las zonas modernas, la oportunidad de darles algo. Acá estamos dándoles el fruto de nuestro trabajo, del campo, etc. Pero a veces es difícil sacar los productos a la ciudad. Entonces se crea una economía pequeña acá, que no crece. Y tenemos que cambiar eso. Por eso nuestra intención es darle electricidad a las zonas de frontera. Y también darle una alternativa a la población que usa leña, que corta el algarrobo, corta los árboles para la cocina. Darle la oportunidad de que utilice una energía más limpia como es el gas. Entonces, lo que hablaba Jorge del FICE, es un programa que les damos una cocinita a gas, un balón de gas. El primer balón lo pagamos nosotros, el segundo lo pagamos a medias. Nosotros ponemos 16 soles por cada balón. Ustedes ponen la diferencia, pero es para ustedes. Entonces un baloncito de gas les puede durar un mes, mes y medio a veces. Y les ahorra el tiempo que están yendo a cortar leña, no deforestan los bosques. Y podemos tener una energía más limpia. Eso es también lo que se puede hacer. Lo otro que estaba hablando Jorge es de los paneles para generar electricidad adicional. O donde no se puedan colocar los cables, etc. Panelitos que generan electricidad y acabamos con el mechero. Que aparte de que nos cuesta el petróleo, nos intoxica. Así que eso es lo que queremos hacer. Y con otros ministerios lo que queremos es avanzar en lo que es promoción de la agricultura. Agua, desagüe. Ir avanzando poco a poco en las cosas que se requieren. Bien, esto es parte del compromiso que yo he asumido al ser presidente de la república. Y ese compromiso lo ratifico ante ustedes, que fueron los que me apoyaron en la campaña electoral. A todos aquellos que votaron y me han puesto en este lugar. Ahora yo tengo que cumplir con ustedes. Les quiero agradecer, darles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. He saludado a muchos de ustedes, me da mucho cariño verlos acá. Y queremos mejorar sus condiciones de vida. Para que este suyo y los pueblos de frontera tengan la oportunidad también de poder tener unas jóvenes que puedan estudiar, que puedan hacer su carrera, que puedan ser profesionales, que puedan ser médicos, que puedan ser odontólogos, que puedan ser maestros, que puedan ser abogados. Bueno, abogados sobran, no es necesario mucho, tenemos muchos abogados en el Perú. Pero hay tantas carreras más para hacer, entonces necesitamos, necesitamos darles esa oportunidad. Y por eso también hemos creado el programa Beca 18. Con Beca 18, a los chicos jóvenes que terminan la secundaria y sacan buenas notas, los podemos acoger en el programa y les pagamos nosotros su universidad, sus estudios superiores, para que puedan hacer una carrera. Lo único que les pedimos es que vengan a trabajar, si quieren un par de años, a su tierra, nada más. Pero todo eso y más queremos avanzar. Además, estamos trabajando, y en eso necesito la ayuda, Jorge, el tema de empadronar a la población que requiere, por ejemplo, Pensión 65, programa Juntos, el programa de Caliguarma, para darle desayuno y almuerzo a nuestros hijos. Todo eso necesitamos trabajar. Entonces, estamos realmente contra el tiempo. Lamentablemente el día tiene 24 horas, porque es una limitación las horas del día para poder hacer tantas cosas que son simplemente reconocimiento, respeto a las poblaciones más pobres, a las poblaciones que viven en la frontera de nuestra patria, como ustedes. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por la espera. Ha llegado la electricidad, he llegado yo, y no será la última vez. La próxima voy a hacer todo el esfuerzo para venir con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, y que viva el Perú. Muchas gracias. Bien, las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, que en el día de hoy inaugurará la obra de la interconexión eléctrica vecinal Perú-Ecuador, quinta etapa. Al encendido simbólico, por supuesto, del sistema de electrificación rural, esta importante zona es suyo. Así que, por favor, vamos a evitar... En el estado oficial se han instalado a propósito dos postes en los lados laterales para que el Presidente de la República, mediante un switcher, pueda encender justamente estos dos postes con la energía que será suministrada de una estructura de la red primaria, 7.97 kilovatios, de la localidad de Zapotillo, en Ecuador. Es decir, la energía viene del país vecino, y acá se distribuirá a cinco localidades, como ya se ha mencionado, guitarras, una de ellas, donde justamente se desarrolla esta ceremonia. Sausillos, chiqueros, playas norte y tamarindos son las cinco localidades que se verán beneficiadas con la energía eléctrica. Todas ellas ubicadas en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, en la región de Piura. Beneficiarios, una población aproximada de 865 personas aquí en Guitarras, viven aproximadamente unas 60 familias, las que ahora pueden contar con energía eléctrica. Se procede entonces a la inauguración de esta obra de interconexión eléctrica vecinal. En este importante momento muy especial para los pobladores de este hermoso lugar de Guitarras, distrito de Suyo. Claro que sí, es un momento histórico para esta bonita población. Bueno, algunos pobladores se le acercan al presidente para solicitarle algunas... Estamos en estos instantes... Algunas demandas, es la licenciada Luisa Castro, quien en estos momentos conversa con el presidente de la República, Ollanta Humala, y es que ella está a cargo de la posta médica de esta localidad de guitarras, que ahora puede además contar con artefactos o instrumentos para beneficio de la población. Muy cerca al presidente también una señora con su menor hija, que padece de un tumor en la cabeza, y es justamente el presidente quien se presta a escucharla y posiblemente a brindarle ayuda. La obra que ha de mencionar representa una inversión total de un millón y medio de soles, y que ha considerado además la rehabilitación de 13 kilómetros de líneas primarias existentes y la construcción de 11 kilómetros de nuevas líneas primarias. El ministro de Energía y Minas se ha comprometido a que los programas del ministerio, como el FICE, que es el Fondo de Inclusión Social Energético, llegue a los pobladores de Guitarras. Recordemos que con este programa se podrá abonar 16 soles por parte del gobierno y el resto, la gente que podrá adquirir el balón a bajo precio. Es la primera vez que un presidente de la República llegue a este lugar, a este cacerío de guitarras, a 20 minutos de la frontera con Ecuador. Tras concluir entonces la séptima sesión del Consejo de Ministros descentralizado, el presidente ha llegado aquí a esta localidad de guitarras en el estrito de Suyos, provincia de Ayabaca. Está haciendo su despedida ya, muchas gracias. Ojalá que de repente, muy pronto, actualmente, lo tengamos por estos lugares, como él lo dice, conjuntamente con su señor esposa, que la gente le tiene un inmenso cariño. Los antiguos de la personalidad, la primera dama de la República, una persona muy humilde que se identifica con el pueblo, quien sí tiene que ser con otras autoridades. Siempre está identificada. Bueno, durante su discurso, el presidente también ha garantizado que los programas sociales como Pensión 65, Beca 18 y Jalihuarma lleguen a estas zonas de frontera. A propósito, también mencionó que debería intensificarse la política de frontera para que zonas como estas, alejadas, y donde existe pobreza, puedan ser beneficiadas justamente con estos programas sociales que emprende el gobierno. Señor, señor, señor presidente, señor presidente. Es una falta de respeto, ha dicho el presidente, que zonas o lugares como la localidad de guitarras no cuenten con energía eléctrica.